Vamos a hacer contacto en este momento con el alcalde de Lorenz, Brian de Peña, con quien vamos a conversar. Cierto es así, es impediata la comunicación con este dominicano extraordinario, a Lorenz, Massachusetts. Bienvenido, hermano. De entrada queremos felicitar a todas las madres de la comunidad dominicana en el exterior. Ayer fue el Día de las Madres en la Unión Americana. Y queremos agradecer inmensamente a nuestro honorable alcalde, Brian de Peña, que ha hecho contacto con nosotros a propósito de la conexión que haremos para el próximo 28 de mayo, Madres de Oro. Brian, bienvenido a tu espacio, Tele Realidad, todo el mediodía. No, gracias. Es un placer y un privilegio para mí poder comunicarme, conectarme. Y eso enciende esa llama que siente uno cuando comunica con la... Vamos para allá, ahora. ...con lo que te vio nacer. De verdad, que el privilegio y el placer es mío, de verdad. Se lo agradezco de corazón. Sí. Esta conexión. Brian, inmediatamente la bella Ivonne tiene algo para nosotros. Sí, no, recordar, Brian, de verdad, que es un gran trabajador social. Lo recuerdo el año pasado en mi provincia, Neiva, con Victoria Duval, ¿recuerda? Es un gran, una persona que apoya la Fundación Neiva USA, de las personas de esa comunidad que están ahí justamente en Lorenz. O sea, que me da mucho gusto saludarlo también con este nuevo proyecto, Julio. Es lo que quería decirle a Brian y, por supuesto, destacar esa integración y esa colaboración siempre con las comunidades. Dale mi abrazo a Brian Sánchez, un michero. Ese es mi hermano. Era nada más y nada más. Felicidades, Brian. Gracias por lo que... Cómo dignifica la comunidad dominicana allá en Lorenz, Massachusetts, y cómo eres un alcalde de lujo. Creo que en los libros de la República Dominicana tendremos que inscribirte a ti como uno de los mejores representantes de todos los tiempos de los dominicanos en el extranjero. Un abrazo. Sigue adelante. Dios te bendiga. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Y Neiva, oh, cómo olvidar a Neiva. Ese viaje va otra vez a Neiva. Tenemos un compromiso con Neiva de un esfuerzo que vamos a hacer de llevar una serie de equipos que necesitan. Ya lo tenemos aquí ya tratado y todo. Ustedes saben cómo es Victoria Duval, que Victoria Duval, eso es Neiva, Neiva, Neiva. Más que la uva, ¿sabes, señora? Y vamos a llevarle una máquina para endoscopía y conoscopía. Ya la tenemos apartada y todo. Y terminamos ya de hacer los aportes que necesitaba la iglesia adventista allá. Todo el mundo sabe que sea adventista. Me reuní con otros miembros de otras iglesias y otros proyectos más que vamos a seguir aportándole a la comunidad de Neiva. Y vuelvo a comer uva otra vez a Neiva. Excelente, Brian. A propósito de este servicio social, sobre tu participación con nosotros aquí en la conexión que haremos directamente con Madres de Oro este próximo 28 de mayo. Cuéntanos de eso, de esta iniciativa. Mira, nosotros creemos que es importante para la comunidad dominicana, no la diáspora. Estamos tratando nosotros de que nos quiten el nombre de la diáspora. La comunidad, como se le llama a todas las comunidades que han tenido el crecimiento que tiene aquí la República Dominicana. Y es un esfuerzo para que nosotros podamos conocernos más. No solamente es un evento donde nosotros podamos destacar algunos logros y avances, especialmente de la mujer dominicana, que aquí ha sido notable. Sino que también se sepa qué es realidad, es lo que estamos haciendo. Y cuáles son los aportes de la mujer dominicana aquí en nuestra comunidad. Y el aporte que hace también a la República Dominicana. Esas madres que dejan sus hijos en República Dominicana y vienen aquí y hacen el esfuerzo de mantener a su familia y de traerlos luego aquí al territorio americano. Y eso es una cosa que queremos más destacar de este encuentro. Qué bueno. Brian, hablando a propósito de madres dominicanas, ¿en cuánto está el censo en este momento de dominicanos registrados en Lorenz que están debidamente documentados y que tienen acceso al voto? Mira, ya aquí la comunidad dominicana, de hecho, nosotros somos Lorenz. Es la única ciudad en el mundo que ya la gobiernan los dominicanos con un alcalde dominicano. Tres representantes estatales y los tres son dominicanos. Por primera vez en 40 años la ciudad de Lorenz tenía un senador que elegía en otra porque he elegido por tres ciudades. Y esta vez lo elegimos los dominicanos. También tenemos el honor de tener la mayoría, más del 67% de los negocios de esta comunidad son de dominicanos. La mayoría de las propiedades, casi el 80% de las propiedades o viviendas o building, como le llamen, son de dominicanos. El 98% de todos los estudiantes del sistema escolar de la ciudad de Lorenz son dominicanos o de origen dominicanos. Y eso hace que nosotros aquí tengamos una fuerza extraordinaria en nuestra comunidad, en la comunidad de Lorenz. Y vamos a seguir creciendo de una manera extraordinaria porque nosotros aquí somos, de la comunidad somos casi el 76% de la comunidad, casi el 80% son dominicanos o de origen dominicano. O sea, que nosotros aquí también, registrados, somos ya la cantidad de ciudadanos que elegimos y quiénes van a ser los representantes que van a gobernar la ciudad de Lorenz en los próximos años. Y eso sigue creciendo. Qué bueno. Brian, tú como autoridad, sé que si ha visto algún impacto con relación a esta situación de los inmigrantes, que muchos de ellos están ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Ahora la situación del título 42 que se acaba de finalizar, cómo ha impactado la ciudad, porque es bueno saber y tener al tanto estas informaciones actuales de lo que está sucediendo allí. Si esto ha impactado a Lorenz también, en ciertos aspectos. Sí, claro. Mira, Lorenz siempre, no solamente la comunidad dominicana, también tenemos una inmigración que acaba también de hacerse presente en esta comunidad, que son los hermanos venezolanos. Lorenz tiene una característica que siempre ha sido denominada la ciudad del inmigrante. Y eso ha sido lo que nos ha dado a nosotros, precisamente los dominicanos, ese impulso, ese avance que hemos logrado. Pero sí, claro, impacta y impacta en muchísimos sentidos, porque no solamente es beneficioso en el sentido de que los inmigrantes impulsan los trabajos que otros quizás no quieren hacer. Pero también nos impacta en el asunto de la vivienda, la educación, porque las escuelas están diseñadas para ir creciendo de una manera paulatina. Pero en los últimos años, con el tema de la vuelta por México, ha impactado a todas las comunidades que reciben muchos inmigrantes. Porque para Radio Unsecreto, que Lorenz es una ciudad que recibe muchos inmigrantes, no solamente dominicanos, pero ahora con este tema de Venezuela, el mismo Colombia, tiene una situación un poquito preocupante. Y eso ha hecho que mucha gente venga a la ciudad de Lorenz sin nada, prácticamente, solamente con el pello, como llegué yo hace muchos años. Bien, pues reiterar este llamado para la participación con nosotros aquí en Madres de Oro el próximo 28 de mayo. Claro que sí, claro que sí. Para nosotros eso nos une y nos hace orgullosos de poder participar en un evento como este, este domingo. Y esperamos que siempre la madre pueda seguir ocupando un espacio importante. En este gobierno, de hecho, el 67% de las empleadas o de los empleados, en términos general, 67% son mujeres. Y el número de mujeres dominicanas ha ido creciendo. Pero yo espero que nosotros también podamos hacer permanente el apoyo, que no solamente sea en un día, sino que de ahí salgan propuestas y resoluciones que puedan continuar todo el año para nosotros poder lograr que nuestras mujeres puedan seguir avanzando, que puedan tener una participación más amplia y una igualdad también cuando se trata del pago. Que dejen ser menos valoradas que los hombres, porque lo mismo que hace un hombre, muchas mujeres lo hacen y cobran el 50% del valor que se le da al hombre. Esperamos que podamos ir cerrando esa brecha donde una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre pueda cobrar lo mismo que gana un hombre. Brian, finalmente, ¿qué podemos esperar para este 28 de mayo? ¿Qué iniciativa usted tiene? ¿Cuál será la sorpresita que tienen para todas nuestras madres de la comunidad dominicana en el exterior? Bueno, mira, una de las cosas más importantes para nosotros es asegurarnos de que tengan ese valor, esa igualdad, como te dije al principio. Y para nosotros, no solamente, sino crear un precedente en esta celebración que pueda, que se pueda nosotros, que nosotros podamos hacer una marca, un referente de que no fue solamente una celebración cualquiera, sino que nosotros lleguemos y presentemos, vamos a presentar propuestas que van a mover la comunidad femenina en una dirección diferente y en un rol diferente del cual nosotros hemos visto en el pasado. Y para nosotros eso no es negociable. Bien, pues agradecemos inmensamente a nuestro honorario alcalde, Brian de Peña, por esta conexión. Y ya esperaremos todas las sorpresas que tenemos para este 28 de mayo. Madres de Oro, una conexión especial desde luego. Gracias a Brian de Peña, de estar en Massachusetts.